Hola chicos y chicas bienvenidos a nuestro plan cotidiano de hoy que se titula el hijo de la viuda estamos listos con la biblia pues el texto de hoy se encuentra en lucas capítulo 7 versículo 16 lucas 7 16 leamos juntos amiguitos el miedo se apoderó de todos y unos alababan a dios y decían un gran profeta se ha levantado entre nosotros y otros más decían dios ha venido a ayudar a su pueblo en la época de la biblia si el esposo de una mujer moría sus hijos la cuidaban pero si no tenía hijos se volvía muy pobre un día jesús y sus discípulos estaban viajando a un lugar llamado naim cuando el señor se acercó al pueblo vio que había un funeral a una viuda se le había muerto su único hijo y estaba muy triste su esposo había muerto tiempo atrás y ahora su hijo también cuando Jesús la vio sintió pena por ella y le dijo no llores se acercó a los hombres que llevaban el cuerpo y exclamó joven levántate el muchacho se sentó y empezó a hablar después Jesús le devolvió su hijo a su madre todos los que vieron lo que había sucedido quedaron asombrados era un milagro la gente empezó a alabar a dios y a decir que jesús era un gran profeta sin embargo jesús era más que un gran profeta realizó este milagro porque es el hijo de dios y tiene poder para levantar a los muertos pero jesús también era un hombre con sentimientos igual que nosotros sintió lástima por la viuda porque sabía que le costaría mucho vivir sin su hijo y entonces la ayudó dios sigue ayudando a su pueblo a través de su hijo jesús al igual que las personas que vieron el milagro de jesús en naín nosotros también podemos alabar a dios deseas leer más pues te dejo segundo de reyes capítulo 4 versículos 32 al 37 y responde a esta pregunta cómo ayudó a eliseo a una mujer de sunén allí está la respuesta amiguitos y nos vamos al dato divertido el dato divertido para hoy dice era un pueblo en una región llamada galilea sólo se menciona una vez en la biblia el milagro en naín fue la primera vez que jesús resucitó a alguien de entre los muertos que lindo amiguitos y el mensaje de hoy dice jesús cuida a su pueblo estás feliz porque jesús te cuida sé que sí así que junta tus manitas cierra tus ojitos y hablemos con dios buen padre celestial muchas gracias señor tenemos felicidad en nuestro corazón al saber que tú cuidas de tu pueblo de cada uno de tus hijos señor gracias porque tienes compasión señor y haces milagros especiales por nuestro bien acompáñanos hoy y siempre te lo pedimos en el nombre de jesús amén 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 amiguitos queridos compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano hasta pronto y muchísimas bendiciones amiguitos amén 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 amén